Sistemas de ecuaciones. Me voy a inventar uno, ¿vale? Vale. 4X más Y igual a 3. Voy a hacerlo por sustitución. Sustitución consiste en despejar una incógnita de una de las dos ecuaciones y sustituirla en la otra ecuación. Cuando tengo una en la que no hay coeficiente, es más fácil hacerla por sustitución, aunque la dificultad es subjetiva. Entonces voy a despejar la Y de aquí. Me quedaría que Y es igual a 3 menos 4X. ¿Vale? 3 menos 4X. Y ahora, en esta ecuación, sustituyo Y por lo que vale. Y vale 3 menos 4X. Propiedad distributiva. 2 por 3, 6. Menos 2 por 4X, 8X. Transpongo el 6. Y me queda menos 5X igual a menos 5. Transpongo el menos 5, me queda menos 5 partido menos 5. Y X vale 1. Y ahora, para sacar la Y, me vengo aquí, y como X vale 1, Y es igual a 3 menos 4 por 1. 3 menos 4, que es menos 1. Y estas son las soluciones. Y el otro es reducción, que ya estás harta de hacerlo. ¿Sí o no? No, el otro no me gusta. Como no me gusta, no lo hago.